Este próximo domingo, 5 de abril, inician ya formalmente las campañas político-electorales para la renovación del Poder Legislativo Federal, ante lo cual este fue el llamado que realizó el gobernador Jorge Herrera Caldera. Bueno, lo he dicho ya en algunas ocasiones, de un exhorto a todos los partidos políticos y a los candidatos y candidatas, para que sea una campaña de altura, de propuesta, que no se caiga en pleitos, en descalificaciones, la gente no quiere pleitos, quiere propuestas, y que en ese clima de una campaña de propuesta y responsabilidad, pues el electorado pueda elegir a quien más le convenga, y es mi llamado para que podamos ser todos bien responsables y hagamos un proceso ejemplar, donde se garantice, como lo comentamos en la CONAGO con el INE, un proceso transparente, un proceso en libertad, un proceso en paz. Este fue el llamado del gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, quien dijo además, que el gobierno del estado será respetuoso de este proceso federal electoral que inicia las campañas a partir de este próximo domingo, y que propiamente terminan con la jornada del próximo domingo 7 de junio, cuando sean elegidos los próximos legisladores federales. Con la imagen de Martín Roda Ramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.